Déjame Ser Es un concurso creado por fundaciones de Pereira y del departamento de Risaralda que luchan en contra del trabajo infantil Pues la idea fue crear una canción que será el himno del 7 para ser promocionada y así darle a estos niños una esperanza más de vida Emilia Álvarez Rodríguez Listo, y cuéntame, ¿qué sentiste cuando grabaste la canción y los videos así con esas cámaras, esos micrófonos? ¿Cómo te sentiste? Me sentí nerviosa Chévere ¿Te pareció chévere grabar? Sí ¿Te gustaría seguir cantando? Sí ¿Y te gusta que la gente te ayude a cumplir los sueños? Sí Bueno Niños para los niños grandes Artículo 54 para el mundo Semillero, las colonias y límites Jugar, reír, soñar Estos son momentos que nos dan felicidad Jugar, reír, soñar Son estos mis derechos y se deben respetar Jugar, reír, soñar Estos son momentos que nos dan felicidad Jugar, reír, soñar María Camila Alzate López El mío, Nicolás López Largo Yo sentí nervios, pero mucha felicidad de grabar el video y la canción Yo sentí cuando estaba en el micrófono, este de acá Yo pensé que yo me iba a caer, pero yo con mi fuerza yo canté la canción Y ahí quedamos, quedamos muy bien y mucho agradecimiento a ustedes que nos han dado mucho apoyo y a los grandes Mi nombre es Alejandro Rodríguez, jugarín ¿Qué sentiste cuando vinieron los profesionales para grabar el video y la canción? Yo sentí nervios Una emoción porque vamos a cantar Se deben respetar Jugar, reír, soñar Estos son momentos que nos dan felicidad Jugar, reír, soñar Son estos mis derechos y se deben respetar Ya pasa de que se han abusado muchos niños del país Han sido reclutados para la violencia, daña mi inocencia ¿Qué le pasa a mi mundo? Contesta la conciencia Recuerdos geniales que tenemos de ser niños Compartir con nuestros padres siempre dándonos cariño Contesta no hay derecho, de eso quiero hablar Lo que pasa es que veo muchos niños sin hogar Jugar, reír, soñar Estos son momentos que nos dan felicidad Jugar, reír, soñar Son estos mis derechos y se deben respetar Jugar, reír, soñar Estos son momentos que nos dan felicidad Su escuela, la ciudad, aunque no tiene horario La necesidad lo visitó y se quedó en el barrio Sostener a su familia en la lucha difícil Es ambiente hostiles, aunque su cuerpo son frágil Ni zapatos de moda, ni dominan el pelo Se recuerda sin consuelo y lo caliente del suelo Mi nombre es Katherine Guerrero Y pues como nosotros escribimos nuestras canciones Compartir de nuestras vidas de todos Y pues todos como que ponemos ese pedacito de que Ve, mira, ese pedacito cuadra con este Pongámosle eso Y todos saca Cada quien va sacando su pedacito Y va poniéndole corazón a la letra Y todo eso Y así es como nosotros hemos compuesto Todas nuestras canciones Con la ayuda de todos Y siempre unidos como siempre en familia Clima, esfuerzo, físico y mental Miradas indiferentes y el abuso policial Preguntando si es normal Lo brutal de su arrogancia Sometidos al trabajo y la calle desde la infancia Jonathan y Claudia cuando la ciudad despierta Dulces y malabares pero no para una fiesta Mi nombre es Jason Andrés Peña Llevo tres años y medio en el hogar Pues en el momento de que me paré a grabar la canción Me sentí cómodo y motivado Más contento Porque la verdad eso es un sueño más grande De que uno sepa tirar rabo O de pronto uno quiera sacar una canción Ahí está para uno pararse Salir adelante y siempre estar al frente de un grupo bien grande Que lo quiera felicitar a uno Pues esa es la mejor motivación para mí Ser un gran famoso en las canciones Mi nombre es Darina Salgado Y pues yo creo que con las canciones Si se podría cambiar mucho Porque son mensajes muy positivos Es lo que hemos pasado Lo que expresamos en cada canción Y pues ese es el motivo Llegar a cambiar mucho Lo brutal de su arrogancia Sometidos al trabajo y la calle desde la infancia Jonathan y Claudia cuando la ciudad despierta Dulces y malabares pero no para una fiesta Pereira y su ritmo habitual Y los niños en la calle en su jornada laboral Los carros, esas calles, los semáforos, la gente Los palos, las naranjas, malabares como siempre Crispetas, gasolina Mi nombre es Andrea Alejandra La verdad que sí me motiva mucho Que hayan personas que confíen en nosotros Que nos brinden el apoyo O sea, eso me inspira a pensar cosas mejores Aprender, me gusta mucho la música La verdad sí, eso me inspira mucho Porque uno siente que lo están apoyando Mi nombre es Andrés Felipe Cuando yo escuché mi voz Sentí muchas emociones Mucha alegría Me sentí muy inspirado por mí mismo Porque confié en mí Y salió algo muy positivo para todos nosotros No hacemos algo Dándonos la mano todos y juntos a hacer el cambio Esa voluntad vital para ponerle fin Al plaquero de los niños Que es el trabajo infantil Dulces y malabares Mi nombre es Diego Fernando Bonilla Ya llevo tiempito acá en Malabariando Las canciones, las canciones a mí me inspiran a salir adelante Porque esos son pedacitos de vida De ellos mismos, de nosotros mismos De lo que hemos pasado en la vida Entonces eso es una cosa que me inspira Para cada día salir más adelante Y aprender más cosas Ventaneando TV Un abrazo A toda mi gente de Ventaneando Televisión Un saludo de parte de Andy Rivera ¡Guindoneando, guindoneando! ¡A que caja! Mis doñas se acaban en realidad Ya pasa de que se han abusado mucho en directo